El cuerpo ya lo está rechazando, hay mucho malo sonido, no es curioso, estamos atendiendo, estamos inundando todo, cuidado, no podía respirar y que tenía los pies muy inflamados, mi papá también ha estado pendiente, fíjate, unos dicen que le bajó la presión, otros dicen que le subió. Desde el año 2009 Alejandra Guzmán viene arrastrando varios contratiempos de salud, las cosas cada vez parece que se complican de vez en cuando, lo cual por supuesto preocupa a propios y extraños. En esta ocasión la artista preocupó al cancelar uno de sus conciertos agendados en Nuevo Laredo con motivo del 175 aniversario de la fundación de esta ciudad, de último momento se anunció que iban a haber algunos cambios y que Alejandra Guzmán ya no se iba a presentar como se tenía previsto.